¿Cómo están amigos? Espero que estén muy bien. Nunca se juntaron o nunca vieron a este dinosaurio que parece un espinosaurio, pero más chiquito, que se llama Dimetrodo. Seguramente lo conocen. ¿Y qué sé cómo se quedaría la cara a ustedes si les diría que no es un espinosaurio? Así es, no es un espinosaurio. En este video vamos a ver por qué no es un espinosaurio que siempre pertenece a qué época perteneció a un Dimetrodo que viene antes de los espinosaurios del Imperio Trigacea. El Dimetrodo... Hermoso hombre. El Dimetrodo habitó en América del Norte y Europa durante el Pérmico Imperio hacia alrededor de 299 y 277 millones de años atrás. No lo digo yo. Me lo dice mi amigo. Wikipedia. La mayoría de los fósiles fueron descubiertos en el sureste de Estados Unidos, en especial de uno... Un dispositivo llamado lechos rojos de Tesla y Oklahoma. No solamente vivió en América del Norte, sino también en Europa, en España, específicamente en Alemania. Sus retos fueron encontrados por primera vez en 1978. Tato nuevo. Wikipedia sí se creó. Dimetrodo realmente fue encontrado en la década de 1870. Sí. Mucho tiempo atrás. Pero mucho. Casi 100 años. El nombre de Dimetrodo se lo pusieron por primera vez en 1878. ¿Por qué? ¿Yolo? ¿Le pusieron Dimetrodo mejor? El nombre real del Dimetrodo es... Dime... Tanto Dimetrodo más... Dimetrodo Isis... Intenten. Isisibus. Sí. Dimetrodo Isisibus. Así es. Bueno, si les ha gustado el video, suscríbanse. Un like. Nos estaremos viendo con un próximo tutorial del Mario Ami. De Mundo Jurásico. El Reino Caín. Y bueno, suscríbanse, like, comentario y nos vemos. Hasta la próxima. Chao.